Guerra sin tregua La muerte me acechaba Con su plan de destrucción Sufrió mi alma Una emboscada Y devastada quedó No encontraba la salida En mi desesperación Depresivo, aturdido Errante y sin control Hoy en un abismo caí Valle de sombra de muerte vi Sin consuelo, sin amor Y sin fe Tu sangre viste por mí Y así cambiaste mi suerte Me trajiste de tiñe la salud Derribado Derribado En la batalla Tu mano me revanto Abatido Herido de muerte Tu palabra me santo Por tu llaga fui curado Y libre del dolor Te llevaste Te llevaste mis pecados Y mi rebelión En un abismo caí Valle de sombra de muerte vi Valle de sombra de muerte vi Vivía perdido Sin sentido Sin amor Ni en dolor Profunda agonía No hallaba razón De ser No hallaba razón Y siempre En la batalla Y siempre En la batalla Y siempre Te llevaste Con la batalla En la batalla De ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!